Respecto a un fraude telefónico que se está llevando a cabo, un ataque masivo en la República Dominicana en este momento, hay una banda de delincuentes internacionales que tiene un call center instalado, un centro de llamadas, y está realizando llamadas masivas a la gran mayoría de números telefónicos celulares de la República Dominicana. Son llamadas que usted está recibiendo desde países internacionales, sobre todo de Europa. Esas llamadas internacionales, fíjense ahí de Nueva Guinea, de algunos países en Europa, Rusia, son líneas internacionales. Las llamadas se cierran inmediatamente, solo le timbran dos o tres veces hasta de Turquía, y lo que busca para que la estafa se materialice es que usted devuelva la llamada. Cuando usted devuelve la llamada, esas llamadas tienen un procedimiento de tarificación o de cobro especial, son llamadas por cobrar, y lo que ellos hacen es que dilatan o lo entretienen a usted cuando usted devuelve la llamada, y con una tarifa muy alta en euros por minuto, le hacen un cargo significativo en su factura telefónica, dependiendo el tiempo que dure. Este es un tema sumamente delicado. Algunas empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones han advertido, y nosotros aquí en Tecnología y Noticias Telemicro queremos advertir a toda nuestra audiencia, a todos nuestros televidentes, cuál es la recomendación fundamental, no devuelvan las llamadas que reciban internacionales, incluso se están dando en algunos casos, están utilizando un número con código de área 809 para confundir más. Hay que ser muy cuidadosos, no devuelvan las llamadas, evite este tipo de cargo, es más efectivo en números pospagos o números que tienen factura, y hay que cuidarse de esta evolución del delito electrónico de estos delincuentes informáticos.